Vamos al Ayuntamiento, en la parte más verde de Cuba Garrea, y recuerdo en una comisión hace dos años que al señor Pusilla le comentamos la situación de la posibilidad de crear ese protocolo de información e intervención ante visores de mala calidad del aire. Si nos recuerda, en una situación que llevaba parada, en una situación que vimos y lo comprobamos y lo hemos dicho, no hemos querido caer en el alarmismo, no hemos querido tampoco decir que el aire en nuestra ciudad es de mala calidad, pero, lógicamente, poniendo en previsión en ese contexto de lo que nos venía encima, porque, lógicamente, en ese futurible que tenemos ahora mismo, en ese horizonte 2030 en el que nos encontramos, en esos objetivos de desarrollo sostenible, en esos acuerdos de lucha contra el cambio climático, una de las partes importantes es la calidad del aire de los municipios, una cosa que no es solo importante porque sí, sino es importante por la salud de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Es cierto que en el mes de febrero, dos contaminantes, el PM10 y el PM2,5, dieron resultados por encima de lo habitual y superando los niveles de mala y muy mala calidad del aire. Es una situación que se produjo de manera puntual, que se produjo en unas determinadas circunstancias, lógicamente, por falta de lluvia, el febrero más cálido, y creo que eso es una evidencia, pero nos puede poner sobre aviso de lo que puede ocurrir en un futuro y eso hay que atender. No vamos a decir que todos los febreros sean iguales, pero es cierto que el cambio climático creo que se evidencia más también en nuestra ciudad. Antes quizás nos protegíamos en nuestra ciudad, pero ahora también en nuestra ciudad. También hay otra circunstancia que queda aquí y que creo que hay que trabajar, quizás ya a las alturas de esta legislatura es complicado, pero cada día siguiente, dentro de esa movilidad sostenible hay que trabajar muy bien con la reducción del vehículo privado, porque hablamos como si estos productos contaminantes vinieran porque sí o surgieran porque sí, cuando el principal foco de contaminación de estos PMs son los vehículos, especialmente vehículos antiguos, vehículos diésel. Y eso es una realidad y eso es una reflexión que tenemos que hacer. Es una reflexión que tenemos que hacer como sociedad y es una reflexión que tenemos que hacer también a nivel político. Por lo tanto, nosotros, desde Irabasi, desde el apartado más verde como el QRD, llevamos este asunto a comisión, como ya se ha conocido el señor Pusilla, que después va a intervenir. Nuestra pretensión de que hubiera ese protocolo ya se anunció en esa comisión. Y entonces sí que es cierto que nos sorprendió, entre comillas, esta moción en pleno, pero aún así creo que iba en filosofía lo que pretendíamos. Hemos añadido dos puntos más que los tienen ustedes en la propia moción. Lógicamente, que se ha participado, trasladar el carbón del medioambiente, la reacción del nuevo plan de gestión de calidad del aire. Y el último punto, el protocolo de información a la ciudadanía, más que nada porque queremos que la ciudadanía se empodere, pero no para decir, no sé cómo decirlo, para dar una imagen negativa a nuestra ciudad, sino para que sea también empoderar y consciente de la necesidad de determinadas actuaciones, como es el menor uso del vehículo privado. Que hay investigaciones que hablan de que el 40% del uso privado del vehículo privado en esta ciudad es o no es necesaria. Se podría haber utilizado otros medios de transporte o se podría haber utilizado bicicleta a pie. Por lo tanto, tenemos que trabajar en ese sentido. Creo que tenemos que empoderar a la ciudadanía para que conozca también las necesidades, las medidas que vamos a tomar a nivel político y que son muy necesarias para la ciudad. Y sí que yo creo que vamos todos los partidos en la misma filosofía, antes de hacer una segunda intervención, que esperemos que no sea necesaria, si el buscar un acuerdo. Yo creo que ahora mismo y en este tema, creo que hay que buscar un acuerdo, que hay que llegar a una moción consensuada. Y sí que pedimos, porque en nuestro caso hemos hecho una enmienda de adicción, porque entendemos que se puede llegar a un acuerdo con la enmienda inicial. No conocíamos la enmienda del Gobierno municipal. Y sí que pedimos que se intente llegar a un acuerdo en este sentido, para que haya una unanimidad y no tener que elegir entre las dos enmiendas. Esa es la... Esperamos no tener que utilizar otro turno.